Se me ha acabado el presupuesto Para dubstep y partículas Así que aquí la tenéis La intro de Necroforfan El puto amo Vale, sí me deja cambiar los ítems aquí dentro Al 100 o así pillamos los pilones, ¿vale? Vale Te aviso que va a ser muy fácil que monamos Bueno, es lo que hay Vale, 70, vamos muy bien 73 82 Estoy acojonado ahora mismo Tengo un corazón a 180 pulsaciones 91 Ahora vamos a depender un poquito de la suerte Cuando lleguemos a 100 dependemos de la suerte De que nos pique un salto del tirón A 110, 112 Llevan a meses, ¿verdad? Sí No lo vamos a jugar ahí un poco ¿Lo quieres coger tú o quieres que lo coja yo? No, me da igual O sea, dependemos Píllalos todos Píllalos todos Vamos a meter totalmente De los clones que nos salgan, creo yo 104 106 107 Tenemos que llegar a 125 Quizá con 122 ya suba solo 110 110 111 111 112 113 114 116 116 117 118 No llegamos 119 19 124 24 125 Tengo que llegar a 26 Ya está A dar vueltas por el perimetro del mapa Y nos abruman Toma Toma ya Nos abruman 229 Toma Pumba Lo he pasado mal Lo he pasado muy mal Estoy muerto Pipo Muerto Pipo Esto es super mal Vamos a morir Yo estaba convencido que moríamos Totalmente convencido Me he puesto todas las herramientas de tanqueo Que se me han ocurrido Totalmente De hecho mi personaje se llamaba así hasta hace un momento Lo he pasado mal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!